Échale cachetada Hoy que te has ido tan lejos de mí Comprendo lo mucho que sufro por ti Que yo sin tu amor no puedo vivir Por eso te pido que vuelvas a mí Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero besarte, ser solo de ti Quisiera sentirte, hablarte, llamarte Y nunca en la vida dejarte partir Que llores cerca de mí, compañero No importa que digan que lloro tu ausencia Que digan que llevo clavado un dolor Si lo que me importa es que tengas Quisiera sentirte, hablarte, llamarte Y nunca en la vida dejarte partir Y nunca en la vida dejarte partir Y nunca en la vida dejarte partir